Hola amigos, en este vídeo hablaremos sobre la prehistoria, el paleolítico y el mesolítico. Según el enfoque europeo o eurocentrista en la línea del tiempo. ¿Qué es la prehistoria? Existe en la línea del tiempo un periodo que se llama prehistoria. Pre- significa antes, antes de la historia. Y también existe la historia propiamente dicha. Por consiguiente, la prehistoria es todo lo que pasó o sucedió antes de la historia. Como el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, pero entre ambos periodos se observa un punto de quiebre. Que se da con la invención de la escritura. Entre el 3000 y el 3500 a.C. aproximadamente. La prehistoria también se le llama la comunidad primitiva. Y la podemos definir como Todo lo que sucede antes de la invención de la escritura. Desde que aparece el hombre hasta la escritura. Es el periodo donde se da el proceso de hominización y la fabricación de instrumentos de piedra. ¿Por qué se le llamada la comunidad primitiva? Porque el hombre está en proceso de evolución. ¿Cuándo se inicia la prehistoria? Se inicia desde que aparece el hombre. Hasta la invención de la escritura, un promedio de 3500 a.C. Se da un largo proceso de hominización, en donde el hombre empieza a fabricar sus instrumentos de piedras. ¿Cuándo se inicia la historia? Según el enfoque eurocentrista. Con la invención de la escritura, todo lo que pasó después de la invención de la escritura, se le llama historia. El francés Jacques Voucher de Pertes, es considerado el padre de la prehistoria. Y Heródoto de Alicarnazo, es considerado el padre de la historia. ¿Cómo podemos saber qué es lo que pasó en la prehistoria, si no hay documentos? Al no existir documentos, se analizaron los materiales. Que se empezaron a fabricar o producir, estas investigaciones estuvieron dirigidos por Von Lubock y Christian Jorgensen Thompson. Los cuales clasificaron y dividieron en edades a la prehistoria. ¿Cómo dividieron la prehistoria? A partir del material que usaron los hombres para la fabricación de herramientas. Encontraron herramientas de piedra y herramientas de metal. La piedra, en la edad de piedra. Metales, en la edad de los metales. Por eso se divide en dos edades. Edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra se subdivide en tres periodos. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Pero la edad de los metales también se subdivide en tres subperiodos. Edad de cobre, edad del bronce y edad del hierro. ¿Cuál es el periodo más largo del estudio de la historia universal? Es el paleolítico. El paleolítico se subdivide en Paleolítico inferior, medio y superior. En el paleolítico, el hombre no produce alimentos. En este periodo el hombre es recolector, pescador y cazador. En el mesolítico, el hombre está aprendiendo a producir alimentos y empieza a domesticar. Y en el neolítico, el hombre ya produce alimentos. Paleo significa Antigua. Lítico significa piedra. Antigua piedra. Meso significa medio o intermedia. Piedra intermedia. Ineo significa nueva. Nueva piedra. El paleolítico. Cuando empezaron a hacer sus investigaciones los arqueólogos, en sus primeras excavaciones, empezaron a ver que todas las piedras no tenían el mismo acabado. O sea, no tenían el mismo pulido. Algunas piedras estaban bien pulimentadas. Algunas más o menos, y otras no. Las que no estaban bien trabajadas, la llamaron paleolítico antiguo o inferior, y es la etapa más extensa de la historia de la humanidad. Es donde prácticamente el hombre termina de evolucionar. Este proceso de la hominización se inició aproximadamente desde los 2.5 millones de años antes de Cristo, hasta los 10.000 años antes de Cristo. Por eso, es el periodo más largo de la humanidad. Características generales de todo el paleolítico. Época del Pleistoceno. En el periodo del Paleolítico, nos encontrábamos en la época del Pleistoceno, es decir, la época de la Era de Hielo. El clima era totalmente diferente en ese entonces, al que tenemos actualmente, no es como el de hoy. Estamos en el Holoceno. ¿Pero qué es el Pleistoceno? En el periodo del Paleolítico, el hombre no produce alimentos. El hombre se dedica a cazar, pescar y recolectar. ¿Cómo era la economía del Paleolítico? Era una economía de subsistencia. Economía predadora o depredadora. O economía parasitaria. ¿Por qué el hombre se dedica a cazar, recolectar y pescar? ¿Por qué economía de subsistencia? Porque el hombre tiene que subsistir. También se le llama economía predadora o depredadora. Porque lo que hace el hombre es simplemente depredar los alimentos que se encuentran en la naturaleza. ¿Por qué economía parasitaria? Porque el hombre no hace mayor esfuerzo para encontrar sus alimentos. Porque simplemente recolecta, pesca y caza. El nomadismo. El hombre practica el nomadismo. ¿Qué significa nomadismo? Forma de vida que consiste en ir de un lugar a otro, sin establecerse en un sitio de forma permanente. El hombre va de lugar en lugar. ¿Por qué el hombre es nómada? Porque está en la búsqueda de comida, sus alimentos, al ser cazador. Propiedad comunitaria. En ese entonces no había propiedad privada. Y si no hay propiedad privada, no hay clases sociales. La propiedad era comunitaria. Pertenecía a la comunidad. ¿Por qué eran cavernícolas? El hombre es cavernícola o troglodita. Porque vive en cavernas, de comportamiento salvaje, y está viviendo en la era de hielo, por lo que el hombre necesita abrigarse y cobijarse. Y, ¿dónde encuentra el hombre abrigo? En las cuevas o cavernas. Bandas. El hombre anda en grupo, es decir, de 25 a 30 personas, a las que se llaman bandas. ¿Por qué anda en grupos? Porque en ese entonces había animales gigantescos, los llamados la megafauna, animales que le servían para cazar, como el mamut. El fuego. Ya para este periodo, el hombre domina el fuego. Esas son las características principales del paleolítico. El paleolítico se subdivide en Paleolítico inferior Paleolítico medio Paleolítico superior ¿Cuándo aparece el hombre moderno, nosotros? En el paleolítico superior Aparece el Homo sapiens cromagnon, el sapiens sapiens, así el proceso de hominización llega a nuestros días. Pero cada una de las etapas del paleolítico, tiene sus propias características individuales que las podemos ver en esta imagen. En el paleolítico inferior ¿Por qué le llaman Homo habilis? ¿Por qué fue el primero en fabricar sus herramientas? ¿Por qué se caracteriza el Homo erectus? ¿Por qué descubrió y empezó a utilizar el fuego? Se encuentra la primera división sexual del trabajo. De acuerdo al sexo, dividían el trabajo. Paleolítico medio Sigue en la evolución del ser humano, el Homo neandertal. El hombre se dedica a la inhumación. ¿Qué es la inhumación? La acción de depositar los restos de la persona fallecida en una sepultura, suelo o en un nicho. Los primeros entierros humanos y las primeras creencias religiosas. El hombre empieza a enterrar sus muertos y hay creencias en el tótem. El tótem era un lugar sagrado. Paleolítico superior Hasta que finalmente termina el proceso de hominización, con la aparición del Homo sapiens cromagnon, el Sapiens sapiens. El hombre va a crear el arco y la flecha y con estas herramientas el hombre pudo mejorar la cacería de los animales. ¿Qué es el arte parietal? Es el arte que el hombre va a hacer aparecer en las paredes de las grutas, cuevas, lo que se conoce como pintura rupestre o arte parietal. ¿Qué es el arte mobiliar? El arte mobiliar está representado por los objetos tallados en piedra, madera, hueso o marfil que se pueden trasladar de lugar. Son las famosas las Venus paleolíticas, que eran estatuillas que se asemejaban a la silueta de la mujer. La mujer era muy importante en el paleolítico. Esta imagen correspondería al paleolítico, porque vemos que el hombre es cazador y recolector. El hombre ya maneja el fuego. El hombre se dedica a la pintura rupestre. En esta etapa el hombre aún no produce alimentos. El mesolítico El clima empieza a cambiar en el pleistoceno y los animales de la megafauna, como el mamut, el tigre, dientes de sable desaparecen y entramos a una etapa intermedia que se llama mesolítico. Meso, significa intermedio. Lítico, significa piedra. Piedra intermedia Domesticación de plantas y animales El hombre no siempre fue cazador ni recolector. ¿Por qué? El clima empieza a cambiar. Y empieza el hombre a domesticar las plantas y animales, observando la naturaleza. Este proceso se llama horticultura. Cuando el hombre empieza a domesticar los animales, se llamó pastoreo. En este periodo todavía el hombre no es agricultor ni ganadero, pero ya está empezando a domesticar. El hombre observa cómo los frutos caen al suelo y sus semillas posteriormente con la lluvia y el agua empiezan a crecer. ¿Qué es la horticultura? La horticultura es la agricultura incipiente y empieza a sembrar cerca de los lugares húmedos, como pantanos y ríos. En la horticultura aún no sabe seleccionar las semillas, ni se construyen canales de irrigación. El hombre no sabe cuándo sembrar ni cuándo cosechar. Recién va a aprender y hacer su calendario agrícola. Ni tampoco sobre el pastoreo, cuando empieza a domesticar a los animales pequeños. Seminómada El hombre temporalmente crea chozas. El hombre es seminómada. Va de lugar en lugar. Está un tiempo en un lugar, por estaciones. La industria microlítica ¿Qué es microlítica? Micro significa pequeño. Lítica significa piedra. ¿Cómo se puede ver en la imagen? De un centímetro a dos centímetros. Empezaron a ser estas pequeñas herramientas de piedras. ¿Para qué? Para utilizarlos como anzuelos, para la pesca, en sus lanzas especializadas. Matriarcado El rol de la mujer era muy importante. El hombre sigue agrupándose, pero en clanes. Los clanes estaban formados aproximadamente de 100 a 200 personas. Y estos grupos estaban conformados por humanos que tenían vínculos de sangre y vínculos de tierra. Eran una gran familia. Cuando el hombre se vuelve sedentario Cuando el hombre empieza a producir alimentos Esto sucede en el periodo llamado Neolítico. Ahora vamos a desarrollar la parte práctica del video. ¿Cuándo aparecieron las primeras señales de vida animal de la Tierra? Hace 8000 millones de años Se cree que las rocas más antiguas que forman la corteza terrestre Tienen 4.000 millones de años y que el planeta se formó 500 millones de años antes de esto. Así que la Tierra tiene 4.500 millones de años. ¿Cuándo aparece el hombre? Hace 2.5 millones de años. Hace 4.000 millones de años. Hace 500 millones de años. Hace 190.000 años. Hace 3.000 millones de años. Las primeras evidencias del género Homo en el proceso de hominización más antiguas son de 1.5 millones a 2.5 millones. Ahí se encuentran las primera especie del Homo habilis. No es característica de la prehistoria. Es llamada la Edad de Hielo. Muere la megafauna como el mamut. El hombre vive en grupo. El hombre es agricultor. Aparecen las primeras creencias religiosas. La respuesta. El hombre es agricultor. La agricultura se origina en el periodo Neolítico. ¿Dónde se inicia el Paleolítico? El Paleolítico se inicia con el Homo habilis y el Homo erectus. El Homo habilis aparece en África y el Homo erectus abandona el África. Son características propias del Paleolítico inferior. La respuesta. La respuesta es todas las anteriores. Son actividades propias del Paleolítico medio. La respuesta es la alternativa D. No es propio del Paleolítico inferior. La respuesta es la alternativa D. No es propio del Paleolítico inferior. Horda. Horda. Nómada. Vida parasitaria. Trasumante. Todas corresponden. La respuesta es, la alternativa E. Todas corresponden. No es propio del paleolítico medio. Agricultura. Ganadería. Troeque. A y B. A, B y C. La respuesta es, la alternativa E. No es una actividad propia del paleolítico superior. Arte mobiliar. Arte rupestre. Fuego. Hacha. C y D. La respuesta es, la alternativa E. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!